Entonces esta actividad se llama Todos Somos Aire y en esta actividad lo que vamos a hacer es cuidar el aire, listo, o es un juego, cierto, entonces lo podemos perder, podemos perder el aire bajo dos condiciones que ya se las voy a explicar, bajo, con unas acciones que hay en estas tarjetas, listo, entonces, los palitos que están soportando las pelotas simbolizan como los personajes principales que hacen parte de la calidad del aire, o sea, de los que cuidamos la calidad del aire, entonces el verde van a ser las empresas, están abajo porque son los que soportan como todos, los que tienen un mayor impacto, los que tienen más empleados, los que también motivan a los ciudadanos para contribuir a la calidad del aire, listo, con sus campañas, los ciudadanos están en medio, ¿por qué? Porque pertenecemos a empresas y pertenecemos a los grises que son el gobierno y el gobierno está arribita porque ellos no soportan a través de los decretos y de las leches, entonces cada uno va a tener una acción, esas acciones tienen unos colores y depende de ese color van a sacar o a meter el palito correspondiente, Si es una acción buena, entonces metemos un palito del color correspondiente y ya, si es una acción mala, pero somos ciudadanos, entonces sacamos un palito naranja, si somos empresas sacamos tres, ¿por qué? Porque ya les dije, tienen mayor impacto y si somos gobierno, que es el gris, vamos a sacar dos, listo, y pasemos, saca, saca tú también, dos, Muchachos, listo, ganaron, pasaron la prueba, ganaron, mantuvieron el aire ahí encima, súper bien, pueden pasar a otra base, ¡bravo! Ya saben que no es del solo